qué onda amigos aquí mafia quila tenemos un capítulo más en el en el episodio pasado no sé si se acuerdan que me mataron porque hoy en el capítulo vamos a tratar de terminar la base y hacer una entrada ya mejor porque aquí me caigo a cada rato y está este voy a ir rompiendo y rompiendo los pies las piernas entonces pues vamos a terminarla bueno acaba de caer un airdrop este yo pienso que sí voy a ir por él así que nos equipamos esto esto lo voy a botar vámonos una más que es igual demora en llegar un poco por la pierna que tiene toda deshecha a ver bueno a ver qué tal nos da a ver qué tal ah 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 bueno en ir por bueno en ir en la búsqueda del aire que acaba de caer este parece que por aquí hay uno que que ya había caído antes pero no lo recojo no lo recogimos en este mire usted está bien cansadísimo hay un venado que no caía muy bien hasta dos venados hay no manches a ver qué tienes ok 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 muy bien eh muy bien este lucero de alba ahorita que lleguemos lo vamos a hacer porque es de las mejores armas del juego ok y esto si logramos armar este el taladro este la vamos a hacer eh vamos a tirar un poco de cosas eh que más mmm esto ok y vámonos vamos por el que sigue vamos por el que sigue está está aquí nada más cerquita ok hemos llegado al al segundo aire vamos a ver ok 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 a ver esto lo leemos eh esquema de acá ok 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 bueno hemos llegado a la base hay un zombi por aquí cerca así que vamos a matarlo ok no tiene nada ya sigamos sigamos ¡Suscríbete! 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 Bueno, estamos en el día 10. Son las diez y media. no sé si prender la forja porque luego llegan este los zombies esos gritones y y vienen más zombies y la última vez nos mataron así que vamos a pasar la noche tranquilo y en la mañana seguiremos con la base que es el otro aquí al bueno les va diciendo este subimos el nivel de armas a 348 este me voy a hacer el lucero de alba que fue el que me salió ahorita en él es la receta que nos aprendimos ahorita en el airdrop la vamos haciendo una vez a ver qué niveles sale esperar 20 segundos escucho un sonido por aquí y bien era lo ponemos aquí a ver si no nos matan por donde bajo bueno ok ok nada Ok. 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 Sonas 11 de la noche me llegó una horda pequeña de zombis. ¿Dónde lo podemos matar? Este güey no va a destruir el cuarto. Joder güey. ¡Ah! 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 ¡Vamos! Bueno, creo que hasta aquí dejaremos el video de hoy Uy, casi muero una vez más Se hizo de noche, me atacaron los zombies Trate de bajar y casi muero O sea, pero aún seguimos vivo Bueno, en el... Voy a ver si... La próxima vez que juegue, a ver si hago algo más A ver si vamos a ver si está el vendedor Y venderle unas cosas Y ver si tiene algunas recetas que nos interesen Bueno, sería todo, dale, nos vemos